Siempre estamos activos, siempre estamos activos, siempre estamos activos buscando el efectivo. Siempre estamos activos, siempre estamos activos, siempre estamos activos buscando el efectivo. Buscando el efectivo. Buscando el efectivo. Buscando el efectivo. Siempre estoy hackeado con los tigres al lado, con pilas de mujeres, quitamos motinaos, un guaremate pa'l mandado y ustedes están pelados, 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 están rotos yo ando la cia yo ando yo ando Roto, 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 roto. Yo ando laqueado y ustedes andan rotos. Tenemos los claveles, tenemos las mujeres. Tenemos dos las panillas, a ti te dueles. Tenemos los claveles, tenemos las mujeres, tenemos tod las panillas, a ti te dueles. A ti por la per Tonight mis panas, cinco pa'l día. To-to-to-to, día. Siempre estabas divo, mis panas, tamo' el día. Siempre estabas divo, mis panas, tamo' el día. Ay, yo tan roto' y no lo sabía. Yo ando laqueado, yo ando laqueado, yo ando laqueado y ustedes andan roto Ustedes, ustedes, ustedes están rotos Ustedes, ustedes, ustedes están rotos Tenemos los claveles, tenemos las mujeres Tenemos todas las panas y eso a ti te duele A ti por la pedido es mi panas cinco pa'l día Siempre at aboutivo mi panas estamos al día Siempre at aboutivo mi panas estamos al día Ellos están rotos Y no lo sabían Yo ando laqueado, yo ando laqueado, yo ando laqueado y ustedes andan roto Yo ando laqueado, yo ando laqueado, yo ando laqueado y ustedes andan roto ¡Roto, roto! Yo ando laqueado y ustedes andan rotos Ustedes están rotos Martí Mahagté a PaulProdución Lapellaca.com El Conflé Tu tapito Ya sabes que loque Chicamimusical.com Puta roto Tú sabes que lo que es